Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la compra semanal como cada miércoles y nada, hoy es viernes cuando lo estoy grabando y son ahora mismo las 7 menos 10 de la tarde así que voy corriendo a grabar lo frío y lo congelado y a meterlo sobre todo lo congelado y a meterlo corriendo en el congelador y hoy, bueno no sé si lo he dicho ya, pero la compra es de Lidl y de Mercadona si no de todas maneras lo habréis visto en la miniatura y de congelado llevo de las dos cosas, pero de Mercadona acabo de llegar así que voy a enseñar primero lo de Lidl y ahora echar un vistazo a ver lo que tengo de Mercadona yo os lo enseño también así de congelado por aquí he cogido esta cajita de pizzas, que vienen dos unidades de estas de la especiales que yo compraba, de la de, ¿cómo se llama esto? Casa de Mama o algo así, bueno de marca de esta, así conocida que eso, que no de las de Buitoni entonces esta es igual pero más económica porque vienen dos, así que he cogido esta para este fin de semana esta bolsita de espinacas, vale, porque no me quedaban, la verdad que me ha durado un montón que van como cubitos de espinacas y es para hacer cuando hago el potaje de garbanzos que lo utilizo entonces esto van como cubitos y la verdad que va genial así que he cogido otra bolsa dos pimientos rojos porque me hacen falta para los sofritos y he mirado, he estado mirando que me hacía falta y para todo lo que tengo que hacer me hacen falta estos dos pimientos rojos bacon porque quiero hacer perritos una noche para cenar entonces me hacía falta bacon porque no me quedaba así que he comprado este pechuguita de pollo empanada para hacer una noche para cenar voy a intentar hacerla en la freidora de aire a ver que sale así que ya os diré a ver que tal alioli que sabéis que no puede faltar en esta santa casa y como no quedaba prácticamente he cogido esta tarrina esta bandeja de lomo adobado que van 480 gramos y con este yo creo que tendré para un par de veces así que haré la mitad y la otra mitad la congelaré esta bolsita vale que van 754 gramos de plátanos de canarias para la bebé y para el peque para merendar y para almorzar que al peque ya se le ha acabado la escuela de verano así que pues eso para almorzar y merendar aquí en casa pues esto esta bolsita de queso rallado de mental porque quiero hacer pimientos rellenos y entonces he comprado este quesito rallado para la receta esta bandejita de carne picada porque en realidad no me hace falta toda me hace falta creo que la mitad o menos de la mitad pero lo que haré será pues eso utilizar lo que necesite o utilizar como una mitad y la otra mitad la guardaré así para otra vez que compre carne picada o lo que sea para hacer cualquier otra cosa o para volver a repetir esta receta pues ya tengo la otra para otra vez estos flanes de huevo vale para de postre para un después de comer o lo que sea hoy no he comprado mucho así de dulce pero he comprado helados he de decirlo ya os lo digo porque me estáis creando todas una necesidad que no es normal entonces he dicho pues voy a comprar unos heladitos para probarlos del Lidl merluza vale medallones de estos de merluza para hacer al horno quiero hacer una noche para cenar al horno merluza así que he comprado este que yo creo que tendré quizás para un par de veces estas copitas de chocolate vale de Lidl es que ya lo estoy diciendo que es de Lidl todo el rato pues eso porque la semana pasada ya las compramos y esta semana pues teníamos que repetir estos chorizos vale de estos que tengo para hacer 4 guisos que se que hace un calor mortal para hacer guisos pero es que aquí es lo que mejor nos comemos y aparte a mi me gusta todas las semanas hacer algo así de cuchara así que pues esta semana voy a hacer un potajito de garbanzos este helado de huevo kinder que os lo he visto a muchas y he dicho yo lo tengo que probar porque he probado el de Mercadona pero estáis diciendo que este está mejor así que aquí una tiene que cazarlo a ver si es verdad y he visto este y me llamaba me llamaba y he dicho pues si me llama por algo será entonces este que es el de Neo Neo es como la marca blanca de las galletas Oreo que tiene Lidl así que este sería como la imitación del helado de Oreo vale a mi me encanta el helado de Oreo el McFlurry de Oreo de McDonald's así que vamos a ver como está este ya os diré a ver que tal ahora os voy a enseñar lo de frío y congelado de Mercadona que he estado mirando ahí un par de bolsitas que llevaba así que os voy a enseñar lo que he visto lo mismo luego aparece algo más pero esto es lo que he visto yo esta bolsita de pota vale que aquí van a ver 360 gramos que al final la semana pasada no hicimos la fideua porque se me olvidó mi compra del arreglo así que esta semana he comprado esta pota esta rodajita de emperador que está a 4,99 euros son 314 euros que es que está para pensárselo lo de comprar el emperador pero es que le da bastante sabor y me gusta siempre echarle un poco así que esta rodajita he comprado estas rabas porque la semana pasada compré pero ya no existen en vez de las noches así que tengo cositas así de hacer en freidora pues a veces hay alguna modificación y entre ellas la de merluza al huevo contempura dejó de ser merluza al huevo contempura y pasó a ser todo lo que haya abierto y las rabas así que pues eso estas rabas nuggets de pollo que no me quedaban y siempre esto es un imprescindible que me gusta tener así que he comprado esta bolsita estas salchichas vale para bocadillo porque quiero hacer perritos como os he dicho entonces he cogido estas que van con queso y estas así gourmet que eran un poquito más caras no mucho más para mi marido porque él las otras no han acabado mucho así que le he cogido estas y luego por aquí vale he cogido sobre 200 gramos de gambones que estaban a 2,61 vale no lo voy a sacar porque como aquí lo enrollan tan bien que es maravilloso y luego no se vuelve a enrollar entonces pues eso gambones y ahora ya una vez he guardado todo lo de frío y lo de congelado tanto de Lidl como de Mercadona os voy a enseñar el resto de compra de Lidl por aquí una barrita de estas no sé exactamente cual era pero os lo dejaré por aquí abajo con el precio una docena de huevos de la talla L porque ya no me quedaba pero ninguno ya un pan de molde de esto de formato familiar quería que fuera del formato pequeño pero no había y que pasa que si había era sin corteza y el de corteza al final me salía más caro que este así que directamente he comprado este y hasta para hacer sandwich bocadillo o sea sandwich frío caliente y tostadas pues nos apaña estos tres pimientitos rojo verde y amarillo para hacer los rellenos para hacer la receta de los pimientitos rellenos esto vale que son set de protectores de fieltro que es porque yo llevaba un montón de tiempo queriendo de esto que en el bazar he ido y no he encontrado que estaba súper bien para pegarlo debajo de las cositas que no queremos que vayan así rozando por encima de la mesa y demás entonces lo he comprado porque a mí siempre me gusta tener de esto y lo he visto y he dicho cómpralo que ahora mismo no te hace falta pero seguro que te hará falta dos paquetes de estas toallitas que yo las compro y van desapareciendo que si uno se lo baja el coche que si tal que es igual y desaparecen y siempre me gusta tener así que he cogido estos dos paquetes zumitos de estos tropicales para el peque ya no va a la escuela de verano pero siempre me gusta tener porque para una merienda o lo que sea pues de vez en cuando ya no tanto porque si yo ya no voy a recogerlo no toma tanto pero siempre me gusta tener una mallita de cebollas porque solo me quedaba una esto sería lo que viene siendo un paquete de servilletas pero que pasa que la bebé la ha abierto y me ha sacado todas las servilletas así que nada voy a meterlas en el servilletero como pueda y las otras las guardaré aquí y ya veremos pero vamos que servilletas dos zumitos de naranja para mi marido este gel vale de leche y miel que el de mercadona no lo había comprado o sea de lidl todavía no lo había comprado y estaba allí y me hacía falta gel y le he dicho mira pues voy y voy a probar este a ver que tal champú de H&S que no sé si era novedad o algo así porque tenían como que era una especie de novedad de este porque si que es verdad que nosotros siempre lo habíamos comprado de mercadona pero de lidl no y ahora ya está el lidl y hemos cogido este el de cabello graso ya sabéis que es el de limón y pues eso porque ya me quedaba poquito así que he cogido esta botellita he cogido este protector solar de Nivea porque con el otro con el de mercadona no sé por qué pero el peco últimamente se estaba quemando entonces yo de toda la vida del señor he utilizado este y una amiga de los que suelen venir con nosotros a la piscina llevaba este se lo puso y si que es verdad que se lo noté así que pues he comprado este sobre todo ahora que nos vamos de vacaciones y demás pues para que lo tenga para cuando nos vamos ya 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 pero para cuando nos vayamos pues siempre me gusta tener así que me llevaré este seguramente un par de peras para eso para los peques esta maonesa porque esta semana quiero hacer ensaladilla rusa para comer y ya sabéis que lleva maonesa me quedaba poquita así que pues eso por si acaso me hace falta y si no siempre me gusta tener de repuesto he cogido este bote este vinagre de limpieza solo he cogido una botella esta semana porque tengo una que está a punto de acabarse y otra por empezar así que con esta tengo más que suficiente pero me gusta tener porque ya sabéis que lo utilizo de suavizante y de todo así que es algo que tiene que estar y es que indispensable en casa caldito de pollo porque quiero hacer arroz caldoso para comer un día así que pues eso he cogido este caldito de pollo tres panecillos de estos vale porque aunque el pequeño vaya al cole ni nada me gusta de vez en cuando hacerle almuerzo para casa y demás o si nos bajamos al parque o lo que sea y estos son los que mejor los que más blanditos están entonces le he cogido estos garbanzos de así ya cocidos de bote para hacer el potaje de garbanzos tomate triturado porque me quedaba solo un bote y para los sofritos que tengo que hacer esta semana prácticamente lo voy a gastar y siempre me gusta tener uno de sobra leche condensada ya hacía tiempo que no comprábamos pero es que con el otro café ese tan 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 fuerte a ver quien tenía narices a tomárselo solo con leche condensada así que no porque solo le he podido poner dos dedos de café y el resto de leche condensada así que he dicho no 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 ya ahora que ya he empezado con el monca otra vez ahora sí que sí dos valletitas de estas de cristales porque dentro de poco sé que me va a tocar ya ir cambiándolas y de las otras de las que se lo utiliza tanto para la cocina y demás el de la cocina sí que como estuvo cambiando mi marido lo de los los desagües de la pila y todo esto que bueno no lo sabíais pero estuvo cambiando todo el tema de desagües de la pila aquí de la cocina ¿qué pasa? que claro de estar limpiando todo aquello y demás de estar utilizándolo para cambiarlo ya esa valleta ya pasa como a mejor vida entonces ¿qué pasa? que estuve utilizando una de las que siempre tengo por abajo que están limpias son un poquito más viejas pero están limpias y eso estaba bastante bien entonces pues para cuando cambie todas las valletas tengo otro paquete de cambio para las tres otras sí para las otras tres para el baño, cocina y la que uso para toda la casa las tengo ya abajo un paquetito nuevo para poder cambiarlas y me faltaban esas de cristales este detergente ¿vale? para la lavadora que todavía me queda pero como ahora en verano se ponen varias lavadoras pues sí que si todavía está en la piscina y tal este fin de semana sí que es de decir que no nos vamos a la piscina porque tenemos otros planes en familia así que lo pasaremos para la semana siguiente pero no pasa nada y eso y como se lavan tantas lavadoras de piscina y demás pues eso he comprado este porque me queda poco pero todavía yo creo que esta semana me pasa pero he dicho mira lo compro y así por si acaso ya lo tengo así que he comprado este que la verdad que os lo recomiendo porque va genial este paquetito de pañales para la bebé de la talla 4 porque le quedan poquitos así que ya necesitaba este paquete de refrescos de cola que es verdad que hacía un montón que lo compraba ya os he dicho que he bajado bastante el consumo de refrescos y demás pero ya creo que solo me quedaba una y también me gusta tener para de vez en cuando los fines de semana sobre todo así que he comprado este paquetito de 4 que la verdad que está bastante bien de precio este pack de 6 litros de leche entera que la semana pasada me equivoqué y la compré de semidesnatada pero esta semana sí que la he comprado bien entera sigo teniendo un pack de 6 litros de semidesnatada y lo que voy a hacer es utilizar esta sola para la bebé y la otra para el peque y para mí de agua vale de agua de esta de Naturis he comprado dos paquetes de 6 botellas de 2 litros así que 24 litros de agua porque en esta casa otra cosa no y como la de la jarra de Brita que pasa que la puedo usar para mí y para mi marido pero al peque es que enseguida le da la tos en los mocos y a la bebé fría no le doy así que pues eso para los peque es para que beban ellos estos dos paquetitos de fartons vale que creo que están a 2 euros cada uno de todas maneras el precio ya sabéis que lo tenéis por ahí abajo esta fregona que no me queda ya ninguna y siempre me gusta tener porque pasa cualquier incidente o lo que sea y siempre tengo como el recambio ahí así que eso esta fregona de microfibra de Mercadona este paquetito de jamón a 4,84 y ahora a ver si encuentro el papelito de dentro y os digo exactamente los gramos y demás que está aquí y a ver si lo puedo dar la vuelta si romper la bolsa y si no pues rompo la bolsa y ya está pero creo que lo voy a conseguir contra todo pronóstico lo voy a conseguir dudabais dudabais yo sé que estabais dudando yo misma dudaba de mí pero lo he conseguido y nada y aquí hay a ver a ver a ver 22 euros y aquí hay 220 gramos vale está 22 euros el kilo 220 gramos ahí tenéis 220 gramos no sé si justo lo he puesto donde las letritas que es que yo soy de ser pues eso de ser muy inteligente otra cosa no pero inteligente vamos por ahí está 220 gramos y el precio os lo he enseñado antes que son 4,84 que ya ya me repito un montón pero es que la jamón de mercadona está muy rico cremita de esta corporal para piel atópica si para piel atópica que se lo he comprado sobre todo para la bebé estos pañales para el agua porque me quedan algunos pero pocos así que le he comprado este paquete igual que he comprado las valletas así de cristales he comprado estas que sabéis que son las que utilizo para lo que es la taza del váter y la última que me queda es la que estoy utilizando así que he comprado este paquetito para tener recambios un paquetito de 6 botellitas de estas de agua de pitorrito para los peques 2 bricks de horchata esta semana he comprado de esta porque la otra está muy rica pero es que ya al final de esta vale 1€ cada una ya hay que ir apretándose un poquito el bolsillo porque es que ya no puede ser y eso que esta compra me ha salido un poquito más económica he de decir que ha salido más o menos prácticamente normal porque aquí no sé en vuestras casas pero aquí prácticamente los 150€ a la semana ya lo bajamos estos 6 bricks de leche pequeños para el peque y para la bebé a veces cuando me voy me llevo un biberón y un brick de esto pues va a arreglar la vida porque yo luego se lo vacío en el vive y cuando sales pues para almorzar o meredad o lo que sea siempre van bien este bote de stevia porque no sé si fue Francisca la que me lo dijo y si no pues me he equivocado me lo dejéis en comentarios que en lugar de comprar lo que es ni en líquido ni en pastillitas que probara este el que va el bote este que va como a cucharas como el como el de azúcar vale no sé tiene la boca para abrirlo y tú te lo vas dosificando pues a cucharadas eso sí racionaré racionaré pero dice que sale bastante bien así que pues he comprado este botecito que aquí van a ver si lo pone 200 gramos así que nada pues hasta aquí ya sí que sí la compra de hoy voy a despedirme rapidito que se me acaba la batería y hace mucho calor que ya sabéis que os voy a dejar por aquí debajo tanto mi cuenta de instagram personal como la de tu casa siempre en orden que ya sabéis que ahí podéis encontrar tips consejitos de limpieza y además podéis contactar conmigo por allí o por aquí para cualquier plan de organización tanto básico como un poquito más personalizado luego yo con estos pelos todo el vídeo de la compra pero no pasa nada que si os ha gustado el vídeo que le deis a me gusta que me dejéis vuestros comentarios que sabéis que me animan me motivan y ayudan a que el canal siga creciendo y además os voy conociendo un poquito más y eso la verdad que me encanta que podéis compartir podéis recomendar el canal a cualquier persona que penséis que le puede interesar el contenido del canal que ya sabéis que es lo más importante que si no estás suscrito que te suscribas al canal y que si se hace actives la campanita la opción de todas para que youtube te avise cuando suba nuevos vídeos que ya sabéis que ahora en agosto son lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde así que nada más que muchísimas gracias por estar siempre ahí que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!